Ahora, invitamos a Jessica Sánchez Maya, integrante de Consorcio Oaxaca y representante del caso, a dirigir su mensaje. Buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a esa comunidad de corazón, muchas gracias a esa comunidad de los pueblos, muchas gracias a esa comunidad internacional que nunca nos dejó solas, que siempre estuvimos acuerpándonos unos y las otras. Quiero agradecer a la Unión Europea por estar aquí, porque estuvo, estuvo en diversos momentos y nos abrió las puertas cuando nadie las abría. Queremos agradecer a la Organización Mundial contra la Tortura, que le apostó desde el primer día que tuvo conocimiento del caso y que abrió giras y que generó también, en conjunción con Frontline, mecanismos para que la voz, el arte generado en este proceso, tuviera su difusión. Quiero agradecer a Frontline, quiero agradecer a PBI también, quienes fueron parte fundamental de la protección para seguir. Quiero agradecer a las autoridades de Santa María Tlahu y Toltepec, porque pese a los señalamientos, el pueblo estuvo, porque a lo que implicó la difamación de una acción de Estado, el pueblo tenía y sabía quién era la familia y Damián Gallardo. Quiero saludar a Soledad Jarquín y a Yolanda Pérez, a todas y cada una de las personas, luchadores sociales, luchadoras sociales de Oaxaca, que basta con recorrer cada una de las sillas para saber que justamente aquí en Oaxaca es otra cosa, aquí en Oaxaca hay otra apuesta. Quiero agradecer también a la Coordinación Alemana de los Derechos Humanos, a la Oficina Ecuménica para la Paz, al Colectivo contra la Tortura, a Serapaz, a La Taula, al Centro Victoria y otras muchas más que siempre estuvieron. Y qué decir de las organizaciones locales, EDUCA, Campo, Mujer Nueva y diversas colectividades de mujeres expresas, compañeras de víctimas y víctimas de tortura, compañeros presos, expresos que siempre estuvieron. Gracias, gracias a todas y todos por otra vez estar, por otra vez acuerpar, por otra vez abrazar y respaldar hoy. Sin duda alguna en Oaxaca, nuestro Oaxaca, las batallas que damos día con día no son sencillas, son complejas y a veces está en riesgo nuestra libertad y hasta la vida por los espacios públicos, por decir, por marchar, por alzar la voz, por decidir, por exigir la libertad de los que están en prisión política, por la presentación de las personas desaparecidas, por vivir una vida libre de violencia, por cambiar y por transformar. Sin embargo, no nos rendimos. Nuestro corazón y nuestra convicción nos impulsan a seguir de pie. Sin duda, este día es un momento de trascendencia histórica para Oaxaca, para la diversidad de expresiones del movimiento social, para nosotras, las mujeres feministas de la izquierda, y qué decir para Yolanda Barranco, para Mariana Gallardo y para toda la familia de Damián Gallardo. Oaxaca se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser centro de lucha, transformación, rebeldía y de aspirar siempre a un mundo mejor desde cada rincón, desde cada barrio, desde cada colonia, desde cada comunidad. No importa dónde nos paramos, no importa dónde estemos. Sin embargo, también ha sido el laboratorio político del Estado donde hemos enfrentado diversas maneras de represión y tácticas que tenemos una larga y profunda historia de desaparición forzada, prisión política, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, grandes operativos militares y policíacos que han arrasado con dolor y muerte nuestra resistencia, acompañados de una profunda impunidad. El 18 de mayo del 2013 se abrió un tiempo, un tiempo para hacer y trazar un caminar basado en la experiencia y dolor acumulado a lo largo de las diversas décadas y generaciones de mujeres y hombres que sembraron semillas que florecieron y que éstas a su vez tiraron otras semillas y que el ciclo sigue y que aquí estamos y seguimos. Han sido diez años de prometer y apostar que esta lucha no era una lucha solo por la libertad, que era una lucha por la dignidad, para fortalecernos y ver un horizonte donde se marcara un precedente que abriera brecha al gran imperio de la impunidad y los agravios que tenemos como movimiento social oaxaqueño. Fueron cinco años, siete meses de ver a Yolanda Barranco poner el corazón, el cuerpo, la vida y el coraje. Cada viaje era imposible, cuando era posible visitar a Damián en la cárcel era verla dormir en el pasillo, dormir en el piso o no dormir, enfermar por los cansancios, enfrentar los tratos crueles, inhumanos y degradantes en cada visita, pues la prisión también era parte de la estrategia de este régimen de castigo. Castigo para ti, Yolanda, castigo para la familia y para quien osara hacer la visita. Sin duda, ese andar fue de hombro con hombro de todas y todos los que hoy estamos aquí y otros que ya no están. Pero se estuvo, y qué decir de la familia, esa gran fortaleza que pese a los obstáculos y graves situaciones de salud, siempre han estado de pie y convencidos de que su lucha no era una lucha aislada, que su lucha formaba parte de un proceso histórico. Se hermanaron con otras familias que en la medida de su posibilidad se daban fuerzas y compartían la digna rabia de la indignación, sin renunciar a continuar y diez años después, aquí estamos. Los años pasaron y con ellos también la vida. En ese andar, en octubre, murió Doña Cuquita, cimiento del linaje de la familia Gallardo Martínez. También hubo enfermedades, desplazamientos, dolores, pérdidas. Doña Feli y don Gregorio han dejado ahí sus fuerzas, energía de vida de diez años, que hoy encuentran un poquito de dignidad que les fue arrebatada. Un poco de la verdad que les fue acallado por el gran aparato de Estado. La semilla va germinando. No es un camino acabado. El camino de la verdad, la justicia y la reparación apenas inicia. Mariana, Mariana querida, ¿qué decirte a ti en estos diez años que te arrebató el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto con sus cuestes y en afán de mantener una imposición de un régimen criminal, te quitó el acompañamiento de tu padre en tus días de escuela, en los cumpleaños y que perdieras a tus perros por la dinámica criminal que cambió tu vida? Sin duda, tu mamá y tu familia hizo todo lo posible e imposible por acompañarte. Sin embargo, estos tempos de infancia no van a regresar. Quiero reconocer y agradecer en la admiración la fuerza para llegar a este día de Florencia, de Idolina, Licha, Saúl y toda la familia. que fueron los otros pilares muchas veces invisibles, pero que sin ellos este tejer y entretejer no hubiera sido posible. Este día 18 de mayo del 2023 cerramos un ciclo y abrimos otro. Es importante destacar la trascendencia de que este gobierno federal haya asumido con seriedad esta resolución de Naciones Unidas, que no se haya ido al archivo muerto o al olvido, como en otros momentos. Sabemos que no ha sido fácil y sencillo el caminar en intentar resarcir el profundo daño causado por los regímenes autoritarios del pasado y que esperamos no regrese. Sin duda, nada restituye, pero ojalá este tiempo abra camino a que no se repitan los patrones de criminalización a la protesta social ni a las defensoras ni a los defensores de derechos humanos, pues el impacto no es individual. El impacto afecta el tejido familiar, social, comunitario y de movimiento social. Sin duda alguna sabemos que el subsecretario Alejandro Encinas le ha apostado a hacer las cosas de otra manera. Quiero decirle que en Oaxaca somos tus aliadas y aliados, que queremos seguir abriendo brecha en la defensa de los derechos humanos para que no se repitan escenarios los que Oaxaca ha vivido y hemos vivido a lo largo de la historia. Que a partir de hoy Oaxaca sea agenda de primer orden en escuchar a todas y cada una de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. En Oaxaca capea la impunidad. Sin duda alguna han pasado sexenios tras sexenios gubernamentales y no se ha asumido un coro por misión real con la lucha contra la impunidad. Queremos que Ulises Ruiz esté en la cárcel. Queremos a los asesinos de Nochistlán procesados y sentenciados. Queremos que se desmantelen las estructuras represivas de los años 70, 80, 90 que aún siguen vigentes. Y quiero cerrar agradeciendo la semilla que con convicción sembraron muchas mujeres y hombres en Oaxaca. Pero tengo que nombrar a dos. Doña Josefina y el finado doctor Felipe Martínez Soriano quien ya no pudo ver ni compartir este momento con nosotros. Gracias por tu sabiduría Doña Josefina porque sin tu hacer sin tu caminar muchas de nosotras no habíamos aprendido a no darnos por vencidas y seguir. Yolanda Pérez seguiremos exigiéndole la liberación de Pablo. Soledad Jarquín seguiremos exigiendo justicia para Sol, justicia para todas. Gracias.